Hola amigos, el día de hoy voy a tratar de ganarme las 300 paquetes de semillas de iluminamenta. Yo tengo 995 coronas, voy a intentarlo ya que solamente me faltan 5 para llegar a 1000 y poder completar el premio mayor. Ese es el premio máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!